Con una participación de más de 280 personas de 28 municipios y algunas instituciones de la región, se realizó la Tercera Asamblea Regional de Delegados de la Red de Pobladores del Oriente Antioqueño y por Cenús, donde además se celebraron los 15 años del Programa de Desarrollo para la Paz y la Corporación Pro de Paz. Ha sido realmente una asamblea excelente, satisfactoria en su organización, en su preparación y en su realización. Podemos decir que fue una asamblea plena porque tuvimos más de 280 personas, entre delegados e instituciones, pues reflexionando sobre lo que significa esta dinámica territorial, este proceso territorial, para la construcción del desarrollo humano integral sostenible de nuestra región. Estamos muy contentos, creemos que todos se van con un alto nivel de satisfacción, con un alto grado de compromiso para seguir construyendo este sueño de región, esta vida querida, este territorio que todos anhelamos. Aportando conocimientos, experiencias y estrategias aplicables, los pobladores participaron activamente de esta Tercera Asamblea. Allí se evaluaron los procesos adelantados desde los nuevos municipales y se proyectaron acciones para el año 2015. Un sentimiento de alegría y de motivación para visionarnos y proyectar todas las acciones que manifestamos desde los municipios, desde esos planes de acción orientadas en esas dimensiones política, organizativa, social y económica, para aportarle al desarrollo de la región, con cosas sencillas, pero que se vean materializados. Y sobre todo, que empecemos a entender y a comprender que esto es un proceso no solo de región, que sí empieza en la región y empieza en las localidades, en la finca, en la organización de base, pero es un proceso que incide en los órdenes nacionales a través de esa articulación a la Red Pro de Paz, que es la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz. Es muy gratificante saber que se tuvo un trabajo por grupos, por zonas, se evaluaron muchas cosas y a la vez se hizo el plan de acción. Es para nosotros muy gratificante esto. Creo que la gente se llevó una expectativa muy buena de esta tercera asamblea. Donde el primer día se planificó, se organizó y se dejó una propuesta en la mesa. Y el segundo día se le dio la continuidad de esta propuesta y se lleva una base sólida para los municipios, para construir región, para construir paz, que es lo más importante. Pues hubieron muchos aprendizajes que de verdad sí de uno que estamos prosperando y de verdad que yo creo que mejor atendido no se puede sentir uno. En la Red de Pobladores encontramos muchas maravillas, muchas experiencias, donde nos cuentan los demás municipios de lo que hacen y de lo que están participando en la Red de Pobladores. Y todo por la paz. Solo no podemos hacer nada. Todos podemos juntos trabajar y hacer mucho por la paz. Así es, la paz no la construye uno, la paz no la construye dos personas, la paz la construimos una sociedad. Por eso hay que vincular más gente, hay que vincular los jóvenes, los niños, hay que vincular los adultos, hay que vincular a todo el mundo, venderle la idea de una reunidos por un oriente mejor y una reunidos para que el departamento de Antioquia sea muchísimo mejor. Para finalizar esta tercera asamblea, los pobladores a unísono leyeron y aprobaron el manifiesto que guiará sus acciones para el año venidero. Además, cada uno de los presentes sondearon banderas blancas como un compromiso fiel a continuar trabajando articuladamente a través de los diferentes programas sociales por el desarrollo y la paz de la región.